¿A quién quiero engañar? No he podido olvidarte En mi mente siempre estás Y ahí te quedarás Hasta el día de mi muerte ¿A quién quiero engañar? Siento que sin ti me muero Qué oscuro es mi despertar Sin la luz de tu mirar Tú eres lo que yo más quiero Muchas veces te dije, te presumí Que te olvidé y que soy feliz Que otro amor me ilustró Todo fue una falsita Hoy te digo mi verdad Nunca llegaré al olvido Que he ganado por mentir Ya me cansé de fingir Que no me importa tu cariño La verdad es que pienso en ti Cada vez que eres yo Y cada vez que respiro Estoy pensando en ti chiquitita Y es la banda Pikachu El monstruo de la tierra caliente ¿A quién quiero engañar? Tú eres y cenas mi gloria Nadie ocupa tu lugar Y nadie lo ocupará Nadie cambia en esa historia ¿A quién quiero engañar? Si he mentido por mi orgullo Cuando estoy en otros brazos Estoy pensando en tus besos Mi corazón es tuyo Muchas veces te dije Te presumí Que te olvide y que soy feliz Que otro amor me ilustró Todo fue una falsita Hoy te digo mi verdad Nunca llegaré al olvido Que he ganado por mentir Ya me cansé de fingir Que no me importa tu cariño La verdad es que pienso en ti Cada vez que respiro Que no me importa tu cariño No, la verdad es que pienso en ti No, la verdad es que pienso en ti Que no me importa tu cariño Gracias por ver el video